Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Para mo' a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo más ni unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Claro, pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Tú eres un cabullo Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Ya, 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 y dale lento Métale, violento Te puse reggaeton pa' que me bag ese cuerpo Métale hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, méterle cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontera Porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos con la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby tú estás dura y me gustas